Estamos aquí el día de hoy en minecraft y vamos a chetar un poquillo a unos cuantos usuarios vamos a darle, toma pólvora, toma diamantes y se ve interesante esto no veo que nada vamos a ir hasta casa y... a ver, a ver, a ver tenemos ahí un nodo aldeano que lo trajo Manum seguramente ha de estar antes aquí jugando vamos a ver... aquí, las esencias aquí, vamos a guardar divinas estas de dudas estas las podemos usar nosotros vamos a usarlas ya vamos a guardar estas son las más básicas si podemos usar este y... a ver que lo voy a dar ahí ahí lo voy a dar así el que está al lado del pico en el nivel 40 pues sirve para eso las esencias va subiendo poco a poco la barra verde estas dan más bien poca experiencia ok pasamos a la siguiente y... sin nada ya subiremos a este nivel ahí está nivel 41 vamos a seguir subiendo ahí lo llevas ahí lo llevas también podemos usar otro tipo de esencias un poco más... altas por decirlo de alguna manera a ver... y lo llevas teníamos bastante la verdad vale se acabaron estas pero vamos a darle con estas de 42 estuvimos antes con el Fierstuff este le hemos dado dos bloques típico de diamante para que se haga un hammer de diamante vamos a ver si echitamos a otros servidores a otros usuarios que diga a ver llevamos diamante vamos a guardar esmeralda vamos a llevar de esto de esto por ejemplo eh... stack de esto stack de hierro esto esto vamos a llevar este también este creo que puede valer por ahora vamos a dejarla así vamos a ver que más hay por aquí tenemos la fruta de grisaya pasa que no la usamos no nos hace mucha falta de ahí nada muy interesante de aquí pues tampoco a ver las banderas tampoco vamos a llevar unos cuantos de estos unos cuantos de enderpearl de ahí nada y de ahí nada a ver cca ri vamos a llegar a glitch este y de ahí nada vamos a llegar a glitch este a ver si acepta a ver si acepta parece que nos quiere vamos a ir al z Herbert xd 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 Vamos a ver si se acepta o no, si no ellos se lo pierden. Vamos a ver si se acepta. Vamos a ver si alguno de esos acepta. Y ahora que lo estoy viendo... Vamos a ver si se acepta. Se me va medio peta aquí. A ver. A ver. A ver. Ativando esto, toma limonete, toma experiencia, toma esto, agarro esto aquí. A ver qué tiene que tener... No sé qué, no sé qué es esto. Estoy viendo las tiendas pero no hay nada muy interesante. ¿Y esto qué es? No, no, no. No, 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 no. Ahi hay un puerco saltando, como una persona a la cabeza. Ahora vamos a hacer puntería, tengo manos, un poco más arriba, ahi, tenemos un dedito nuevo y estamos de vuelta en Minecraft. Y a ver si ahora va bien. Vamos a hacer puntería. Y vamos a chetarlos un poquillo. No, si quieren, si no, pues te lo jodan. Vamos a hacer puntería. 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 Lo hace con el suscriptor, no, 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 no y 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 vamos a ver como se hace el panel y este ok ostia a ver cristal pulsante vale se hace con pipita de guerra pulsante y 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 cabeza de fondo. Y además nos falta atrapar la bruja, o sea que es un problemilla que habrá que solventar. Tenemos aquí el barrilete este con 5 millones y medio que está bastante bien, sin duda. Vamos a ver si lo ha hecho el tema, sí. Vamos a guardarlo por si acaso no sea que nos lo roben. Vamos a ver si hay alguna bruja por aquí. Vamos a guardarlo. Esto no pasa nada después. Se recupera porque es con manicelio. Lo tapamos. Y vamos a necesitar la cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. 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 Tenemos ¿Puedo verlo? Todo cambia Vamos en el nero Voy a enseñaros como pongo las cubridas a funcionar No, esto no esta Esta aqui Ok, sacamos Esto, sacamos esto Sacamos esto Dos estas de carbón Y las cubridas Bueno, vamos a guardar cosas Esto Sacamos esto, esto, esto Esto, esto Así no, no molesta Y vamos a ver si encontramos Vamos a guardar un posillo de lava Vale, es que es uno de los que he avisado yo Para evitar que es aqui Vamos, a ver Así es como Aquí va Vale, lo haremos aquí Vamos a dejar Vamos a ver, configurar tubería. Debería estar bien configurada. No se conecta. No se conecta. No se conecta. Vamos a meter la energía de esto. Lo haremos de otra manera. No se conecta. 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 No se conecta.